Perú, yeah, Perú 2-0 0-2 Perú, Perú Perú Ponte ahí adelante, dile Perú Perú, Perú, Perú Perú con Ecuador, 2017, 5 de septiembre Prende la luz, prende la luz mamá Pero, Perú, Perú, Perú Pero, Perú, Perú Pero no hay un nombre, no es personal esto Esto es equipo, esto es grupal, esto es trabajo Remontar partidos, algo que Perú no hacía, es trabajo Conseguir puntos de visita, algo que Perú antes no hacía, es trabajo así el colectivo y lo demuestra también el tema de cómo se potencian los jugadores que van a la selección y cuando empezaron el proceso jugaba acá en nuestro torneo local se repotenciaron en la selección y eso decidió jugar afuera y después la selección se retroalimenta con ellos porque tienen que jugar en la mejor liga juegan ante rivales de mayor oficio y así de buena mira, mira esto, mira esto, mira en el botón en el botón este es Perú este es Perú el número 7 por 1 WOOOOOO el quiebre fue vuelo y bueno, todavía la carrera no está hecha estamos cerca, vamos a seguir con tranquilidad faltan dos fechas y estamos en carrera, estamos en pelea era lo que reclamamos en el inicio de la eliminatoria cuando todos en la mayoría o muy pocos creían en la eliminatoria decíamos vamos a ir a la mañana y a las personas de la mañana eso se está consiguiendo que no nos sigan en la mitad de camino en las últimas fechas, que sigan solo para participar eso es la idea que Perú siga compitiendo hasta las últimas instancias se nos vienen dos partidos dos partidos ok, ok, a una dura Buenos Aires en Argentina y cerramos estas clasificatorias ante la selección de Colombia vámonos en vivo hasta aquí, me informan ok, Moby, ok ok, ok muy bien, vamos hasta aquí adelante, adelante compañeros acá estamos en las fueras del estadio Olimpia Atahualpa nos vemos ya pues un jugador de la clase de patria está saliendo con la cabeza mientras que nos probamos lograron vencernos dos por uno ante la capital y todo lo entiendo una lucha de que nunca voy a ganar aquí en el estadio Olimpia Atahualpa yo estoy con mi amigo mi nombre ¿Dese de donde viene? directamente desde Perú ¿Cómo vivo para acá? yo vivo en Cuenca pero... de Cuenca para acá va a apoyar la selección de Perú un pronóstico que todavía nos cree a los peruanos luchando por clasificar al mundial de Rusia 2018 partidos muy difíciles los que se vienen adelante para Perú pero ¿Cuál es el optimismo? el optimismo el optimismo